A ver, Jimmy. Ok. Jimmy, ¿alguna pregunta para los invitados? Sí, ok, ok. Me escuchan, me escuchan. Claro, estuvo interesante esta conversación acerca del hispanismo. Y mi pregunta sería este, ¿cómo hubiera sido el Perú de hoy o del pasado si en vez de llegar los españoles hubiesen llegado los ingleses o, como usted dice, los vikingos? ¿Qué tan distinto sería hoy el Perú si hubiera desaparecido el idioma, la religión? No sé si podría explicarnos cómo sería el Perú. Bueno, el qué hubiera pasado sí es algo muy difícil de ver, ¿no? A ver, nosotros sabemos que tanto ingleses como franceses y como belgas han sido como Atila, ¿no? Por donde pisó su caballo no creció la hierba. Y eso lo vemos en colonias inglesas como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el mismo Estados Unidos. En donde el porcentaje de naturales, de nativos, que existe el día de hoy, no llega al 1%. Los que existen viven arrinconados en reservas. Eso lo vemos. Viajamos a Australia, viajamos a Nueva Zelanda, viajamos a Canadá, viajamos a Estados Unidos y vamos a ver exactamente el mismo patrón. Muchos dicen, no, seríamos más desarrollados. No lo sé, porque también tiene Jamaica. Jamaica fue colonia inglesa, ¿no? Y también erradicaron todos los nativos, trajeron inmigración de africana. Y no lo veo, pues, que sea como Australia o como Nueva Zelanda. Entonces, ¿el Perú hubiera sido igual? No lo sé. Porque el Perú no era como Australia, no era como Nueva Zelanda. Eso es algo que dicen mucho también los hispanistas y que yo no concuerdo tanto con ellos. Los hispanistas dicen, ah, hubieran llegado los ingleses y se hubieran arrasado con todos. Pero, ¿hubieran podido realmente arrasar con el Perú, aunque lo hubieran querido? Yo creo que la estructura que tenía el imperio incaico no les hubiera permitido eso. Y de repente hubiéramos sido un caso más parecido como India. Recuerden que India también fue colonia británica y que India, pero claro, fue en el siglo XIX, estamos hablando de otra tecnología. Y no es que los ingleses llegaron y arrasaron a todos los indios y al día de hoy todos los indios son gringos, blancos, con ojos azules, como lo son en Australia, ¿no? No, obviamente, cuando encuentras ya algo más sólido, no puedes hacer eso como hicieron en otros lugares, donde las indias nativas eran más tribales y menos estructuradas y no formaron imperios. Entonces, ¿hubiéramos sido como la India? Bueno, la India es un país que tiene muchísimos problemas también de emergentes, ¿no? O sea, la India es una potencia emergentes. Entonces, obviamente, no tendríamos la población de la India, entonces, de repente tendríamos sus problemas, pero no sus beneficios. No lo sé. Tal vez vamos a tomar un caso más cercano a nosotros, Tailandia. Tailandia también fue invadido por ingleses. Y digo invadido y no conquistado porque no lo llegaron a conquistar a Tailandia. Solamente llegaron a entrar, pero no llegaron a conquistarnos. Y Tailandia sí tiene una población, bueno, no como la de India, pues, no más cercana a la de nosotros que la de India. ¿Y qué pasó con Tailandia? Recuerden que Tailandia tenía el reino de Siam, ¿no? Era un reino que incluía varios países como Birmania, Camboya, Vietnam y el mismo Tailandia, ¿no? Y, afortunadamente, el rey de Siam tenía mucho olfato político y vio que por un lado llegaron los ingleses, por otro lado llegaron los franceses. Y dijeron, él los sentó a ambos y dijeron, bueno, ustedes ingleses y franceses se odian y se van a terminar matando. Y creo que ninguno de los tres queremos eso. Entonces, vamos a hacer lo más diplomático que podemos hacer. Inglaterra, ¿quieres tomar territorio? ¿Quieres recursos? Ya. Te traigo la zona de Birmania, que no me interesa. Y el francés le dijo, y a ti te doy toda la zona de Vietnam y de Camboya que tampoco me interesa. Y yo me voy a quedar en el medio, como una especie de tapón entre ambos. Y a losa tierra del medio lo llamó la tierra de los hombres libres, Tailandia. ¿Qué significa eso en su idioma, no? Entonces, Birmania se convirtió en colonia inglesa, Camboya, Vietnam, en colonia francesa. Y Tailandia se quedó en el medio y no lo conquistaron nunca. Ahora, hubiéramos sido como Tailandia. ¿Qué pasa si, no sé, Manco Inca, no? Hubieran llegado los ingleses y Manco Inca les hubiera dicho, Mira, ustedes les entrego toda la zona de Ecuador. Y el día de hoy, Ecuador hablaría inglés, ¿no? Ya, les entrego, pues, parte del Chinchaysuyo, todo lo de Ecuador, Colombia. Y llegaban, no sé, franceses o belgas o holandeses. Y les decía, ya, a ustedes les entrego el Collasuyo, ¿no? Les entrego, no sé, Chile. Y de repente Chile hablaría francés. Y a mí me dejan en el medio con mi territorio. Y de repente, tendríamos una historia parecida a la de Tailandia. Pero vamos, Tailandia no es tampoco Japón, ¿no? No es Corea. Que, de hecho, Corea sí fue invadido por los japoneses. Y a los coreanos los destruyeron, los arrasaron a los coreanos. Fue terrible lo que hicieron los japoneses en Corea, ¿no? Entonces, vamos. El hecho, yo creo que el hecho no es quién nos invada, ¿no? O quién nos conquiste. El hecho que hubieran llegado españoles, hubieran llegado ingleses, hubieran llegado franceses, holandeses, el hecho que no hubiera llegado a nadie, no nos asegura nada. Mira, no sé, Egipto tiene una historia también de 5.000 años, ¿no? Y, bueno, fue conquistado por los griegos una época, por Alejandro Magno, ¿no? Por los helénicos. Y el día de hoy, Egipto tiene también sus problemas y no es que sea una potencia de primer mundo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno hubiera sido, hubiera sido diferente, seríamos diferentes. Creo que lo importante es rescatar que no seríamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el decir, bueno, ¿con quién nos hubiera ido mejor? No existiríamos. Eso es como que a tu padre le digas, no, oye, ¿por qué te casaste con mi madre y no te casaste con esta otra mujer? Tu padre te diría, bueno, de repente a mí me hubiera ido mejor, pero tú no existirías. Así que deja de decir idioteces, ¿no? Y acéptate tal como eres. Y ese es un problema de aceptación, pero una falta de aceptación echándolo en la culpa de nuestros problemas a otro. Y a lo que ocurrió hace 500 años. En vez de ponernos a solucionar nuestros problemas, como lo han hecho en otras culturas, como lo han hecho los coreanos, que fueron arrasados, destruidos, como lo han hecho los japoneses, que les tiraron dos bombas atómicas, y el día de hoy sí son potencia mundial. Entonces, en vez de estar preguntándonos esas cosas, deberíamos ponernos las pilas y resolver nuestros propios problemas, en vez de estar señalando culpables extranjeros. Bien. Yo quería hacer una pregunta con respecto a el hoy, ¿no? El hoy del peruano de hoy. Usted ha referido que la historia no ha sido transmitida, digamos, a nuestros niños, que somos hoy adultos, y a muchas generaciones, como debe ser. De hecho, hay dos corrientes, tanto la hispanista como la otra corriente, que habla de un abuso, ¿no?, al imperio, al peruano antiguo. ¿Cómo cree que podríamos solucionar este problema? Porque ya tenemos una resolución de un ministerio de educación que está transmitiendo este conocimiento de esta manera, y de cierta forma causa un resentimiento hacia Europa, ¿no?, que ha habido todo este abuso. ¿Cómo podríamos solucionar que usted este problema? Mira, el primer paso, y bueno, creo que lo dicen todos psicólogos y grupos de ayuda y demás, además, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Y creo que nosotros no hemos dado ese primer paso, porque nosotros no estamos reconociendo nuestro problema. Nosotros estamos señalando, toda la vida hemos señalado, hemos señalado que la culpa de nuestros males la tienen los españoles, la culpa de nuestros males la tienen los chilenos, la culpa de nuestros males la tienen los ingleses, algo que cae mucho a los hispanistas. La culpa de nuestros males la tienen los americanos, la culpa de nuestros males la tiene Lima, la culpa de nuestros males la tienen los criollos, la culpa de nuestros males la tienen los pitucos. Todo el mundo tiene la culpa de nuestros males, menos nosotros mismos. Entonces, no estamos reconociendo el problema. Estamos exactamente igual como el vicioso, como el borracho, que dice, yo chupo por culpa de mi mujer, yo me emborracho por culpa de mi jefe, yo me emborracho por culpa de mi padre, yo me emborracho por culpa del estrés. y con eso le echa, señala a medio mundo, en vez de decir, oye, yo me emborracho porque soy un borracho y tengo que solucionar mi problema. Entonces, nosotros tenemos problemas en el Perú, evidentes, tenemos problemas de corrupción, no por culpa de los españoles, no por culpa de los chilenos, no por culpa de los ingleses, no por culpa de los americanos, no por culpa de Lima, ni por culpa de los criollos. Tenemos problemas porque nosotros somos corruptos, y eso lo ves en cualquier aeropuerto, empezando por el de Cusco, que tú vas a Cusco y en el aeropuerto tú tienes una pizarra con todos los impedidos de salir del aeropuerto porque están en situación de buscado por la justicia. Vamos, eso es culpa de cada uno, eso es culpa de mirarnos a nosotros mismos y reconocer eso. Recién ahí podemos empezar a trabajar. Recuerdo que hace un tiempo leí un libro muy interesante, pero el libro no, el prólogo del libro, el libro era un desastre. El libro era pura leyenda negra, victimismo, y estar lamiéndose las heridas por cosas que pasaron hace cinco siglos. Pero el prólogo del libro lo escribió una psicóloga, que era experta en tratar traumas. Y ella dijo, cuando he ido por los Andes, veo que el del sufrimiento de la gente, porque eso es algo innegable, la gente sufre, pero veo el mismo episodio que cuando trato un trauma de un paciente. Y ella propuso y dijo, cuando la reacción natural, cuando una persona vive un trauma, es querer regresar a la situación previa al trauma. Eso es lo más humano, eso es lo más natural que existe. Una persona vive un trauma, naturalmente va a querer regresar a la situación previa al trauma y negar lo que sucedió. Y añorar ese pasado. Y te dice esta misma psicóloga, lo peor que puedes hacer es darle la razón en eso. Le estás acentuando el problema. No dejas que la herida cierre. Y ella recomienda y dice, lo que hay que hacer es asumir lo que sucedió. O sea, pasó esto, lo acepto, cierro la herida y miro hacia adelante. Y ese es el primer paso que tenemos que dar. Y es por eso que yo digo que el método de enseñanza de la historia, en donde romantizamos un pasado que ya se fue, nos hace mucho daño, nos victimiza y nos mantiene esas heridas abiertas y sangrando. Y por eso es tanto mi crítica hacia esa forma de enseñar la historia. Porque nos queda añorando ese pasado. Cuando lo que tenemos que hacer es más bien aceptar lo que sucedió con sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso digo, nadie niega que hubieron abusos. Pero también hay que ver los aspectos que nos deben enorgullecer. Y que ya lo he dicho, o sea, la primera universidad de América, el Perú fue el centro cultural, político, intelectual, escuela cusqueña, escuelas de arte. Son temas para decir, estoy orgulloso de esto. O sea, esto también sucedió. Y me ayuda a aceptar lo que pasó con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y recién ahí ese va a ser el primer paso para decir ya, ok, ahora cómo construimos al futuro, cómo solucionamos los problemas que son culpa de nosotros mismos y mientras nos estamos peleando, mientras nos estamos señalando que toda la culpa la tienes tú, que toda la culpa la tiene el de Limo, que toda la culpa la tiene Pedro Castillo, toda la culpa la tiene tal o cual. No me interesa, pero nos estamos señalando. Y nos perdemos en eso cuando deberíamos aceptar estos problemas, deberíamos aceptar lo malo para no repetirlo, deberíamos aprender de lo bueno para volverlo a repetir y en base a eso construir, que eso es lo que necesitamos es construir, no señalar, no buscar culpables. Construir el Perú que todos queremos, que al final de cuentas en eso deberíamos estar de acuerdo todos. Podríamos entonces decir que, bueno, se me ocurre, ¿no? ¿Podríamos entonces decir? Sí, sí, María Ángel. Termino con esta pregunta y te doy la pregunta, ¿sí? Decía que podríamos entonces decir, de alguna manera, como aceptar este episodio en nuestra historia, que hemos pagado un precio por la parte cultural que hemos recibido de, digamos, de los países que nos han conquistado. A ver, hemos... Es que no sé si llamarlo así. Porque eso es también lo que nos configura, ¿no? O sea, es lo que somos. No sé si tú le dirías a tus padres, yo estoy pagando el precio de que ustedes me hayan concebido. ¿No? Creo que nadie dice eso. Lo digo porque la otra parte de la historia dice, ha habido abuso, ha habido robo, ha habido... Pero eso es la historia. A ver, yo te podría... Es que si nos vamos a poner a buscar eso, entonces también los persas deben buscar a los griegos y a los helénicos por haber destruido su imperio. Y los babilónicos deben buscar a los persas por haber hecho lo mismo con ellos. Y después los cartagineses deben buscar a los romanos. Y los romanos deben buscar a los bárbaros, ¿no? Y los bizantinos deben buscar a los musulmanes. Y los españoles también deben buscar a los musulmanes. Y antes que a los musulmanes, a los fenicios y a los romanos, porque todos los invadieron y todos los conquistaron y todos les pusieron su mezquita encima de su iglesia. O sea, sí... Hubo un caso reciente en España con la mezquita de Córdoba, ¿no? Que el día de hoy no es una mezquita, el día de hoy es la catedral de Córdoba. Y vinieron los musulmanes y dijeron, eso es una mezquita y debería ser de nosotros porque ustedes han puesto su catedral en nuestra mezquita. Y cuando comenzaron a excavar, encontraron que los musulmanes habían puesto su mezquita encima de una iglesia visigoda del previo a los musulmanes. Entonces le dijeron, bueno, pero mira, ustedes hicieron lo mismo, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con los incas, ¿no? O sea, tenemos a Santo Domingo encima del Coricancha, pero los incas también ponían sus templos y te ponían sus huacas encima de los templos de los chancas, de los chinchas, de los huancas. Y es la historia. Y es la historia.